La Casa Chalwick La Casa Chalwick La Casa Chalwick Sí, mejoró, estamos contentos que haya mejorado, pero para poder ver todavía si eso marca una tendencia, si eso implica un cambio de ambiente o una inflexión, nos falta un poco de tiempo. Pero siento que vamos por buen camino. La Casa Chalwick Piense que en el último mes hemos logrado cumplir con aspiraciones muy grandes de nuestra ciudadanía, la eliminación del 7% que empieza el 1 de noviembre en las cuentas de todos los jubilados del país. El polo natal y su extensión a 6 meses, que es una cosa extraordinaria para la madre y para los hijos que muy pocos países en el mundo lo tienen. También el proyecto del ingreso ético familiar que nos va a permitir que las 170.000 familias puedan tener un instrumento real de ayuda en la medida que también vaya cumpliendo ciertos deberes para salir de la pobreza. ¿Pero por qué pese a eso? ¿No se refleja eso en la encuesta? En supuesto, se habló de la vocería, que ahí habría una... ¿Ya le gusta? Espero que nos sigan hablando de la vocería. ¿De a poco? Esto es de a poco, de a poco se va. ¿Y qué pasa? Yo creo que hoy día tenemos un velo, para poder apreciar la realidad y lo hace este gobierno, que es un velo que nosotros tenemos que solucionar, arreglar y abordar muy bien que es la educación. Se instaló en la sociedad chilena y es bueno que se haya instalado. Es bueno. Ahí hay un mérito de un movimiento estudiante. Es bueno que se haya instalado. Es una situación que ya no daba más. Y que el costo de la educación superior para las familias, de los sectores medios y vulnerables en nuestro país, es algo. Y cada padre de familia, si hay algo que sueña, es que su hijo tenga más oportunidades en la vida que él. Y la angustia que tenía a fin de mes, y que vivía a fin de mes, para poder pagar la educación, o ver a su hijo que va a quedar endeudado, y endeudado en términos muy grandes, es así irresistible socialmente. Y por eso es que nosotros como gobierno tenemos que avanzar y solucionar ese problema. Y lo tenemos clarísimo. Lo vamos a hacer con toda responsabilidad, pero avanzando como nunca sabía el PAN. Y yo creo que eso nos va a ir permitiendo que las personas que miran con buena fe, con una buena intención, que creen que el país vaya avanzando, que saben y entienden que, claro, la demagogia, al final el PAN para hoy, llame para mañana, y hemos vivido esa experiencia demasiado en Chile y en Latinoamérica, no conducen a nada, pero sí, y poniéndonos en objetivo. ¿Queremos llegar a un sistema de gratuidad a la universidad que pueda cubrir los sectores vulnerables y de clase media? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos con el 40, combinamos entre el 40 y el 60 con beca y crédito, y vamos avanzando. Bueno, de la última consulta, usted lo conoce bien a la manataria. En el fondo se le han hecho crítica a su personalidad, que es demasiado, en el fondo, con respecto a algunos temas, que no le da margen a asumir completamente. ¿Usted siente que podría estar en la dificultad en la personalidad que tiene? Eso se ha dicho mucho, yo lo considero que no es tan justo, porque si uno piensa hoy día, y mira la última, que está la de ayer, que la tenemos fresquita, la evaluación de los ministros de este gobierno es altísima, en términos positivos. ¿Qué significa eso? Que han tenido muchos espacios para poder desarrollarse en su actividad comunitaria. ¿Qué pasa tragedia? El tema es no frenar, el tema de los mineros. ¿Puede que hay que ir a un ministro a poder enfrentar esa situación? Sí, pero hay dos maneras de enfrentar la tragedia. Hay una manera de hacerlo ineficientemente, y que los 33 mineros habrán quedado en las profundidades de la mina. O ir a Juan Fernández y no abordar el tema con toda la eficacia que se podía hacer, ni disponer de todos los medios inmediatamente para poder adquirir el rescate. Lamentablemente nos quedaron seis familias sin poder devolverle su cuerpo, pero esas seis familias saben también que se desplegó todo para hacer. Además, el vocero declaró que el gobierno no plantea ninguna tesis de la violencia en medio del conflicto de los universitarios y secundarios. De esta forma salió al paso de los cuestionamientos que se le habían efectuado al Ejecutivo, sobre todo al ministro del Interior, Rodrigo Genspeter.